Hola, soy Asuna Martínez, soy miembro del programa de la continuidad hace dos años y me ha permitido mejorar mi visión estratégica y mis destrezas, manteniendo una actualizada en temas tan importantes como lo son la innovación, la transformación digital, los nuevos retos de marketing frente a este mundo digital, el consumidor que ahora no compra ni vende, ni se vende de la manera tradicional, temas de estrategia, de productividad, temas todos que nos permiten estar mejor preparados para los entornos cambiantes del mundo actual. Mes a mes estas charlas son impartidas por profesionales de alta calidad, referentes mundiales en cada uno de sus temas, así como en un entorno académico de excelencia, agradable y compartiendo con otros colegas que se vuelven mes a mes no solo colegas sino amigos. Yo invito y recomiendo este programa y les invito a que sean parte de este programa de continuidad porque no solamente he crecido profesionalmente en esos años, sino también como ser humano porque he compartido con profesionales de varios sectores de gran prestigio y de gran calidad humana.